Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo recorrido en este canal. El día de hoy vamos a visitar el Muelle 1888 que está ubicado en la zona de Puerto Colombia Atlántico. Espero que no te muevas de este canal y que disfrutes de este recorrido con musiquita de fondo y que bueno, puedas disfrutar de estas espectaculares vistas y cómo ha quedado este fantástico muelle que la verdad está para que salgas de paseito un fin de semana, vengas a visitarlo porque está súper, súper genial. Espero que te quedes en sintonía de este canal, que me regales tu like, que te suscribas si aún no lo has hecho y que bueno, disfrutes ahí con tu cafecito, tu tecito, tu agüita, con lo que tengas. Gracias por estar siempre ahí pendiente de mi canal y ahora sí, sin más chachara, comencemos este recorrido. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 y... 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 y...